Diez estudiantes de diferentes instituciones públicas de Dos Quebradas, gracias a su ingenio y emprendimiento, fueron premiados por la Cámara de Comercio para conocer el centro de innovación más grande del mundo en Silicon Valley, California, Estados Unidos. Donde quedan las mejores empresas como Apple, Microsoft, la NASA, entonces es una gran oportunidad para todos nosotros. Me parece pues una iniciativa muy interesante porque podemos aprender mucho allá y traer conocimiento para ayudar al municipio. El alcalde Diego Ramos destacó este proyecto social liderado por la Cámara de Comercio. Yo diría que esto es sembrar, sembrar en esa parte de estos jóvenes que son muy inquietos porque ellos no se ganaron este espacio a dedo, sino que concursaron entre todos los colegios y ellos son los mejores y por eso tienen todo este gran derecho. Los jóvenes estudiantes viajarán en los próximos días a territorio norteamericano para adoptar mecanismos e ideas de varias de las empresas más prestigiosas del mundo y poder así en un futuro convertirse en grandes empresarios.